qué tal amigos de mi tono pastel miren hoy les traigo esta hermosa temática en este momento les voy a mostrar cómo hice este pastelito el color como hice el topper que tuve que hacer para la parte de encima con la letra n en este caso antes no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo constantemente también pueden encontrarme en facebook como mi tono pastel aquí tengo este fondant que obtuve el color mezclando el color coral y el color fucsia y el color blanco pero ya he hecho un fondant o sea no he mezclado tintes solamente fondant porque cuando yo siento que mezclo tintes a veces tengo que batir más y el color cambia mezclé poniendo combinaciones de tinta en gel al fondant que mezclando los los tintes fondant ya esté pintados en este caso yo sé de la marca limar mezclé ambos colores de primero por partes iguales el fucsia con el coral y luego ya fui aclarando los con el color blanco en fondo en blanco para obtener este color bien aquí ya estoy poniendo en esta base dorada el pastel puse abajo un poco de manjar blanco ya como está en la refrigeradora se deja tocar no no deja marquita como ven solamente y retoca un poquito y lo pongo sobre un tapete para poder girar no el fondant ya saben para aislarlo yo le pongo un poquito de maicena para que me ayude a estirar en la cajita de descripciones si eres nuevo en el canal voy a dejar como en betuno mis pasteles y el enlace del vídeo de también para que veas con más calma y como forro con fondant y hago los bordes rectos bien aquí el tema más que nada como siempre es tener cuidado de que no se formen los pliegues y tanto en el fondo e irlo abriendo y pegando de a pocos ayudándonos con las manos con nuestro alisador aquí pueden hacerlo si ustedes sienten más cómodo encima de la bailarina si desean por con sus manos poner primero todo el fondo en alrededor y luego pasar el alisador es que es como se adapten ustedes mejor no si quedan burbujitas con el alfiler citó nada más ya saben hacer los huequitos para que no no se quede ninguna burbujita pasar bien el alisador hacia los lados para que no queden huellitas ni marcas y también es en la base para que cuando cortemos con el corta pizzas no se levante ahí ya cortamos el exceso ustedes saben que me gusta a mí ponerle a mis pastelitos una base de tecnopor para darle más realce y ponerle también unas decoraciones de cintas atinadas o cintas de strass por la cuarentena en mi stock de bases ya se me está terminando por eso ahora estoy utilizando estas bases doradas que si tengo bastante cantidad en varios tamaños y las bases de tecnopor las estoy guardando únicamente para casos puntuales nada más no si que sean súper necesarios entonces este por eso ahora lo hago en esos platitos dorados nada más bueno en realmente es más rápido porque ya no tienes que estar forrando la base y nada no pero es como les digo opcional ya saben cuando usen bases tienen que agregarle su costo en la base en todo no en la cinta o el strass agregarle no sea un solo dos soles cuando lo que ellos se han gastado no cuando compramos por mayores más a cuenta siempre y como les dije aquí estos bordes rectos que hago con dos alizadores les voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vean con más detalle el forrado y bordes rectos con fondant si eres nuevo en el canal y también como un betuno mis pasteles con estos acrílicos hago las marcas de los rombitos que ven ahí vienen también más pequeños vienen encuadrados no se vio la parte que la usé pero en el próximo vídeo que tengo ahí sí se logró ver cómo hice las marquitas pero únicamente yo uso más que nada las manos no tanto el alizador con esta herramienta estoy haciendo huequitos para poner las perlitas de azúcar o los sprinkles plateaditos ahí hay que buscar si los plateados que sean más bonitos porque varias marcas tienen diferentes tonos o brillos y en este caso no es un no es un modelo bien acolchado bien acolchonado como le dice entonces este solamente por eso dice huequitos nada más no dice las marquitas pero tengo un vídeo siguiente que voy a subir estos días de de boda en un aniversario de bodas un color evory un pastelito es así es más acolchado y se hace el acolchado con la con una herramienta se hacen las marquitas como ven en este caso es diferente solamente va el huequito y nada más este la dos sprinkles no solamente usar un pincelito el más delgadito que tengan para ponerle al huequito para hacer esta n utilicé coros pun planteado escarchado que tienen pega pega en el medio e imprimí una plantilla de la letra n en 12 centímetros de alto más o menos la usé como plantilla y recorte 2 n sobre este coros pun pero una de un lado y el otro el revés para que puedan juntarse como si fuera un sándwich no al centro porque tiene el pega pega pero entre ellos puse si ven hay un alambre citó dorado que sobresale que recorrió todas las curvitas de la n y dejé una es una que una una que es algo un extremo para poder plantarlo al pastelito bien una vez que ya puse el alambre citó como el otra en la parte de de encima tenía un pega pega se pegaron y se unieron bien y aquí con silicona caliente únicamente voy pegando la el extras miren ahí lo que le comentaban ahí bala el alambre está entre todo el contorno de la n y está pegadito cara con cara en las el reverso con reverso mejor dicho la el corazón plateado y para que den curvita esa parte del extras y vaya quitando dos piedritas para que puedan este dar la curva sin sin verse amontonado ni nada realmente estos toppers lo venden en acrílico en varios sitios como en el dorado así o pueden pedirse por internet pero era un pedido que salió de un momento y lo querían así con esa letra así es que tuve que improvisar y esto bueno me sirvió no a mi cliente le gustó porque yo le dije puedo hacerlo pero con esta idea hice una simulación inclusive antes para enseñar y mandarle y me digo sí está bien hágalo porque ella también había estado buscándolo y no encontró a nadie que le podría conseguir ese topper porque todo todo está cerrado y bueno esto es una idea más que no se nos puede ocurrir en caso de que la necesitemos aparte que ahorra bastante puede hacerse en cualquier letra y en dorado también podría hacerse usando el corazón escarchado dorado no u otros colores también no es que es otra idea más ojalá que le sirva ese tipo por ahí para en algún momento lo necesitemos todo ayuda verdad miren vea y le quito más perditas piedritas de extract para que de esa curvita y se vea más afinadito y lo hacemos así me han pedido otro un cliente que vio este este mi álbum le ha pedido otro más ahora con un y así es que bueno voy a tener que hacerlo para fin de mes la silicona caliente ayuda porque rápidamente se pega mira ese extremo no olviden dejarlo porque ahí es donde va a ayudarnos a plantar el pastelito ya no me quedan más alambres de los fuertes me quedan este que es bien bien suavecito pero aquí hay que usarlo con aquí trabajar con lo que tenemos ahora en realidad no queda queda muy muy bonito miren ve no no pareciera ya comprado no estoy exagerando pero sí quedó muy bien quedó muy bien en el corospo escarchado que tenía felizmente que me había quedado bueno ahora lo que les voy a mostrar es como lo coloque ya saben no vamos a poner directamente cuando son alambre citos pongo un popote estos de cartoncitos decorativos más o menos calculando no fue al centro fue hacia un lado porque la n ustedes saben que va hacia un ladito y la coloque ahí para que no se vea huequito no sé si ahí se vio pero le llegué a poner como una pequeña bolita de fondant al huequito de la n para que no se llegue a ver nada estas son las letritas que usé para poner happy verde y el nombre de la cumpleañera y saben cuando yo uso cortadores me gusta sacarlos con él con el pincelito para no deformarlos y si de preferencia dejar abre un poquito su fondant unos minutos para que no se deformen siempre sus letritas no no se olviden estar usando constantemente el alcohol ya sea para las manos para su platito que tiene que quedarse bien limpiecito en la presentación es muy importante cada detallito las uniones para atrás el lado más bonito para adelante y miren ahí ya está listo únicamente para tomarle su fotito así es como queda espero que les haya gustado este vídeo el próximo vídeo no se pierdan porque voy a mostrarles cómo hizo estos cupcakes así con este modelito tan bonito les voy a mostrar bien bueno no se olviden suscribirse al canal ya saben si les ha gustado el vídeo también regálame un like muchísimas gracias por verme siempre gracias por sus lindos comentarios a todos mil gracias hasta luego